Mejor, que solita estoy mejor La paso mejor, de que yo soy Demasiado pa' ti, demasiado pa' ti Demasiado pa' ti, demasiado, demasiado Demasiado pa' ti, demasiado pa' ti Demasiado pa' ti, demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Es lo que quiere Dime Ajá, y no te estaba despechado Martina Martiño Sin un power Dame radicales Ay, ay, ay Vámonos, vámonos Cuando supiste de mí Te parecí la correa